La administración de Juan Manuel Santos ha intentado vender la idea de que la Papa visita Colombia para respaldar el proceso de paz. Las autoridades de la Iglesia Católica han insistido que la presencia de Francisco en el país será netamente pastoral y no tendrá carácter político alguno. Sin embargo, su arribo se dan momentos clave para el futuro de la nación. Entre ellos, el lanzamiento de las FARC como partido político, el anuncio formal de varias candidaturas presidenciales, un cese al fuego bilateral con el ELN, escándalos de corrupción que envuelven a las altas cortes de integrantes del Congreso y además la tensión política entre el gobierno de Colombia y Venezuela. Que un Papa visite un país mayoritariamente católico no es extraño. Se entiende como parte de la labor pastoral de una Iglesia que quiere recuperar a sus fieles en el mundo luego de múltiples escándalos que han salpicado su imagen. En Colombia, los principales alfiles del gobierno, así como las autoridades eclesiásticas, han reiterado que su santidad trae un mensaje espiritual y no político. Yo creo que el Papa no va a respaldar como tal el tratado firmado por el presidente Santos y las FARC. Pero la realidad es que en Colombia y en todas partes, ahora y siempre, la incidencia política del Papa parece inevitable. ¿Y cómo no serlo cuando es él mismo quien ha vinculado la religión con la política? El Papa llega a un país polarizado con un mensaje de reconciliación, en momentos en que los colombianos hablan de elecciones presidenciales que se avecinan, en las que ya muchos alistan sus candidaturas. En momentos en que se implementa el acuerdo de paz que firmó el gobierno colombiano con las FARC y que fue refrendado en el Congreso Nacional, no en las urnas como su santidad no había pedido meses antes de viajar a Colombia como condición para su visita. Yo debería andar cuando todo sea blindado, cuando todo se vince el plebiscito, cuando todo sea seguro, seguro, seguro. Algunos sectores insisten en señalar al presidente Santos de estar politizando un viaje de carácter netamente religioso. Un viaje que no respalda a un gobierno, sino a la paz, esa que es de todos los colombianos. Supera totalmente lo que fue la firma de las FARC, que como tal, pues ya se dio. Tenemos que ver cómo mejoramos todo eso, cómo logramos que olvidemos ese rencor y esa división tan profunda que ha habido últimamente. Habrá que ver si la bendición de Francisco alcanza para unir a los católicos, sean del partido que sean, alrededor de este objetivo.